El que recibe el profeta en nombre del profeta, mensaje del profeta, recibirá. Y el que recibe justo en nombre del justo, mensaje del justo, recibirá. Y cualquiera que llegue a uno de estos pequeñitos con un vaso de ama fría solamente en nombre del discípulo, decir contigo, que no perderá su recompensa. ¡Gracias! 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 ¡Oh, que amor no crezimos! Como nos manda el Señor A vencer los unos a los otros Como nos manda el Señor Bienvenidos sean todos Como dice el Salvador El que a vosotros recibe A mí me recibe El que a mí me recibe Recibe aquel que me envió Recibe aquel que me envió Y un saludo Amén Se LOC Gracias.